La Procuraduría General de la República informó que 10 de los 21 delegados que renunciaron a la institución el 29 de julio enfrentan procedimientos por responsabilidad administrativa como consecuencia de las revisiones de los órganos de fiscalización y aunque no se menciona de quienes se trata, se presume que uno de ellos podría ser el exdelegado de Quintana Roo, Jorge Aranda Navarro. El exfuncionario fue cesado ante la falta de resultados durante poco más de un año que estuvo al frente de la dependencia. Aranda Navarro fue designado como delegado de la PGR en Quintana Roo el 18 de febrero de 2010 y a partir de ese momento su trabajo se concretó a impartir cursos, dar pláticas y conferencias en universidades. Esa era su única actividad, pues mientras tanto, en la PGR las cosas seguían igual que hace varios años atrás. Durante ese tiempo, la PGR no dio un solo golpe contra el crimen organizado en el Estado, pero sí se dieron varias liberaciones de miembros de los grupos delictivos que operan libremente, sobre todo en la zona norte del Estado. Asimismo, en las narices del propio delegado, decenas de narcomenodistas que son detenidos por otras corporaciones policiacas son dejados en libertad simplemente tras el pago de una fianza, sin contar los trasiegos de droga que descaradamente demuestran que un gran embarque de cocaína se hizo en costas quintanarroenses sin que la PGR se encargue de investigar. Cabe señalar que fue mediante un comunicado que la titular de la dependencia federal, Marisela Morales Ibáñez, dio a conocer que eligió a 23 nuevos delegados con base en la propuesta del Consejo Asesor para la designación de delegados y subdelegados agregados y subagregados de la PGR, pues en estos días se les instruirá sobre los lineamientos de actuación. Según la dependencia, todos los nuevos delegados cumplieron con sus evaluaciones de control de confianza y fueron sometidos a revisión de las instancias federales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por su parte, la PGR Delegación Quintana Roo no proporcionó ningún informe al respecto y solo refirieron que la información se maneja a nivel central. Con imágenes de Germán Espiritión, informó para Notivision, Alejandro García.